Estamos en una nueva edición especial para llevarles a ustedes información responsable acerca de COVID-19. El día de hoy hablaremos sobre nuevos síntomas que se han descubierto en torno a esta pandemia que afecta más de 187 países a nivel mundial. Hablaremos sobre los nuevos síntomas de la COVID-19 con el doctor Fernando Chávez Hassan, quien es neurólogo, médico internista y también cuenta con subespecialidades médicas. Además nos acompaña a través de Skype la doctora Yerice Rivera Rivas, con especialidad en medicina interna y subespecialidades. Ambos son doctores del hospital Vivian Pelas. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, doctor? Bienvenidos a esta ocasión y a esta conversación. Gracias por invitarme. Buenos días. Encantada de estar aquí, cooperando con ustedes. Un placer para nosotros poder tenerles a través de Skype. Y bueno, me gustaría que demos inicio a esta conversación el día de hoy, hablando un poquito acerca de los síntomas tradicionales de la COVID-19. ¿Cuáles son y cómo los podemos diferenciar, sobre todo en una temporada como la que estamos viviendo, que es temporada lluviosa en el país, de una gripe, un resfriado común o también de una neumonía? Bueno, ¿quién comienza, doctora? ¿Quiere comenzar usted o comienzo yo? Está bien. Bueno, los síntomas principales, verdad, y son los que debemos de tomar en cuenta siempre, es la fiebre. Fiebre, generalmente fiebre alta, aunque al inicio puede ser fiebre no tan alta, lo que le llamamos febrícola, ¿verdad? Pero luego, a medida que avanza la enfermedad, puede llegar a ser una fiebre alta de hasta 39 o 40 grados. Eso es lo común, ¿verdad? Y también, los siguientes síntomas, ¿verdad? Es la tos, la tos la cual, pues, generalmente puede ser seca, aunque puede estar también de forma productiva, o sea que sí puede haber flema. Y el síntoma de alarma, o SID, que también es el que también son los tres principales, sería la disnea. Nosotros definimos como disnea la sensación de falta de aire o la dificultad para inspirar, meter aire en el pecho. O sea, sentimos como que tuviéramos algo en la nariz que no nos permite que el oxígeno llegue a nuestros pulmones. Eso es los síntomas principales, ¿verdad? También se han descrito otros síntomas, ¿verdad? Como síntomas gastrointestinales, puede haber náuseas, vómitos, malestar general. Y, bueno, no sé si quiere continuar usted, doctor, con... Bueno, de hecho, sí, los síntomas descritos son los que son más frecuentes. De hecho, en la grande serie, la fiebre aparece en poco menos del 50% de pacientes inicialmente, pero debe ser hasta casi el 90% durante el curso de la enfermedad. Entonces, como usted bien mencionó, pues, esa sería como la tríada característica. Ahora, de los síntomas emergentes en esto, destacan los síntomas neurológicos. Hay una serie de 214 pacientes de Wuhan, que fue donde comenzó todo esto, en la que durante el curso de la enfermedad, hasta 36% de los pacientes con enfermedad leve a moderada tuvieron síntomas neurológicos. Y hasta 45% de los pacientes con enfermedad grave llegaron a tener estos síntomas neurológicos. Ahora, esto lo divide en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y otros síntomas, músculo esquelético, básicamente. Lo más común es del sistema nervioso central, pero son cosas inespecíficas. Es sobre todo cefalea, del sistema de músculo esquelético son mialgias, y inicialmente se encontró un poco menos del 6% en la hiposmia, que es la disminución de la capacidad para la olfación, y la hipogeuse, que es la disminución de la capacidad para percibir los sabores, después para el gusto, se encontró en apenas 5%, pero esto no fue buscado intencionadamente. Después, por ejemplo, cuando comenzaron a haber más casos en Italia y en Francia, hay otros estudios, y hay uno, por ejemplo, de 12 hospitales europeos, con 417 pacientes, este hecho por otorrinos, y esto fue intencionado, y encontraron más del 80% de pacientes que llenaron un cuestionario, un cuestionario dirigido para esto, en el que se encontró la hipogeuse y la hiposmia como síntomas bastante frecuentes, pero como síntomas de presentación fueron apenas el 12%. Hay una serie también de Corea del Sur que encontró como síntomas de presentación la hiposmia y la hipogeuse hasta en un 30%. Esto llevó, por ejemplo, a la Sociedad Española de Neurología a recomendar que pacientes con hiposmia o hipogeuse de inicio súbito y sin otra causa identificada en el contexto de una pandemia por coronavirus, por SARS-CoV-2, a la cuarentena durante al menos dos semanas. Entonces estamos hablando de que hay nuevos síntomas ahora, no es solamente, como ya mencionaba la doctora Rivera, el tradicional cansancio, la fiebre o incluso también dolor de cabeza. Tenemos entendido que en Estados Unidos también se han hecho algunos estudios, en este caso quiero consultarle a usted, doctor Chávez, acerca de que en pacientes jóvenes entre los 25, 30 y 50 años de edad se ha presentado accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo podemos identificar si este es un síntoma también en la población nicaragüense dentro de los nuevos síntomas de la COVID-19? ¿O qué está pasando que está dando ACV en algunos pacientes jóvenes? De hecho, citando el mismo estudio de Wuhan de 214 pacientes, en sistema nervioso central los eventos vasculares cerebrales que son más isquémicos que hemorragicos se encontraron un 5%. Los factores de riesgo siguen siendo los mismos, edad avanzada mayor de 70 años y factores de riesgo vascular. Ahora, en el contexto del COVID-19, en un paciente, por ejemplo, joven, sin factores de riesgo vascular y que tenga un EBS de tipo isquémico, sí se podría sospechar en COVID-19. Ahora, esto se ve más frecuentemente en pacientes graves, más que en pacientes con síntomas leves o con síntomas moderados. Finalmente, esto es un diagnóstico de exclusión. Es por eso que se recomienda en estos pacientes, en casos moderados, por ejemplo, iniciar la anticoagulación con enoxaparina, porque se sabe que el COVID-19 es protrombótico y proinflamatorio. En este caso, también me gustaría consultarle a la doctora Rivera sobre nuevos síntomas en pacientes más pequeñitos. Me refiero a edades entre adolescentes y niños, que también se ha dado a conocer en Estados Unidos y en unos países de América Latina que hay niños que están padeciendo también de la tradicional rash que conocemos o zarpullido y están dando positivo a COVID-19. ¿Esto es meramente también producto del coronavirus? Sí, en la población infantil y en los adolescentes la verdad es que se está describiendo síntomas que se presentan en ellos. Generalmente se espera que los niños no se presenten tan graves, pero sí hay manifestaciones cutáneas, que ya lo ha descrito la Sociedad de Dermatología, lo que le llaman dedos del COVID-19, en donde los dedos se pueden poner inflamados, rojos, incluso pueden haber ciertas úlceras pequeñas. Puede aparecer un rash que puede estar en el tórax, puede estar en los miembros superiores e inferiores y eso es la parte dermatológica. En los niños, pues, en las formas leves, pues generalmente puede haber síntomas gastrointestinales y los respiratorios. También se han encontrado, sobre todo en Estados Unidos, niños que han estado presentando estados inflamatorios sistémicos, que es la enfermedad de Kawasaki, en donde se inflama, pues, a nivel general todo lo que son vasos sanguíneos y se inflama, pues, es una inflamación a todos los niveles en donde estos niños han mejorado con ciertos tratamientos y han requerido ingresos a unidades de cuidados intensivos. Esto es, como dije, una porcentaje de la población, no es que todos los niños que se van a enfermar van a presentar estos síntomas. Esos son lo que se puede presentar en esta población. Según los pediatras, ¿verdad?, porque, bueno, mi especialidad es medicina interna, según los pediatras, pues, se espera que los niños se presenten menos síntomas o haya menos gravedad. Siempre hay un porcentaje que pueden presentar la forma grave de la enfermedad. O sea, que sí, tienen riesgos vulnerables, ¿verdad? Y sobre todo ellos porque pueden ser portadores asintomáticos. Sí, vamos a hacer una pausa comercial, doctores, y a la gente que nos está viendo en casa no se vaya porque al volver continuamos hablando más acerca de este tema, sobre los nuevos síntomas de la COVID-19. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta edición especial y en esta ocasión estamos hablando un tema muy importante para usted que nos ve en casa. Es acerca de los nuevos síntomas de la COVID-19. Tal vez usted habrá leído o escuchado en los diferentes medios de comunicación, tanto nacional como internacional, acerca de los síntomas tradicionales. Pero ahora la COVID-19 está demostrando que hay nuevos síntomas que incluso podrían traducirse en accidentes cerebrovasculares. Y estamos conversando sobre este tema con el doctor Fernando Chávez Azán, quien es neurólogo, médico internista y también cuenta con subespecialidades médicas. Además, nos acompaña a través de Skype la doctora Genice Rivera Rivas con especialidad en medicina interna y subespecialidades, ambos del Hospital Vivian Pelas. Nuevamente, gracias a ambos doctores por estarnos acompañando en esta ocasión. Y bueno, me gustaría en este caso retomar con el doctor Chávez el tema de los accidentes cerebrovasculares. Doctor Chávez, en los estudios que se han realizado se ha visto que el accidente cerebrovascular da antes o paralelo a los síntomas tradicionales de la COVID-19 o esto puede ocurrir en una etapa, digamos, terminal o en una etapa más grave de la COVID-19 en el cuerpo del ser humano. Generalmente se encuentran en pacientes que tienen síntomas graves. Y esto de la gravedad ha sido definida por los OMS sobre todo basado en los síntomas respiratorios. Pacientes graves es aquel que tiene una neumonía grave, por ejemplo, que tiene un shock séptico, que tiene una falla multiorgánica. Entonces, en este grupo de pacientes es que se ha visto eventos vasculares cerebrales más frecuentemente que en el resto de la población. No son síntomas de inicio. Y si usted tiene un paciente con un evento vascular cerebral, primero tiene que descartar las cosas más frecuentes. Después, tiene que descartar, ubicarlo dentro de estos grupos. Si es por enfermedad de grandes arterias, si es por enfermedad de pequeños vasos, si es cardioembólico, tiene que ser el abordaje tradicional de un evento vascular cerebral. Recordemos que estos eventos vasculares cerebrales en pacientes con coronavirus son más frecuentes en aquellos pacientes que están predispuestos a esto por edad avanzada, por factores de riesgo vascular, con hipertensión, diabetes. Entonces, no son atribuibles exclusivamente a la enfermedad por coronavirus. Salvo que se haya hecho todo el protocolo diagnóstico y se hayan excluido otras causas. Sí, doctor Chávez, en el caso también de que un paciente presente los síntomas tradicionales, la falta de respirar, el cansancio, calentura, y los síntomas que ya hemos conocido, y presenta un accidente cerebrovascular, ¿cómo podríamos, de alguna manera, en el hogar identificar que está teniendo un accidente cerebrovascular? Porque hay muchas familias o pacientes que se están quedando en su casa con estos síntomas. Son los síntomas clásicos en todas las campañas de prevención para eventos cerebrovasculares. En español es camaleón, cara, mano, lenguaje, teléfono. Cara es desviación de la comisura labial, mano es que esté el miembro superior caído en relación al otro por disminución de la fuerza. Lenguaje es las zonas de alteraciones del lenguaje, el agastrar la lengua, por ejemplo, y eso debe hacer finalmente al paciente a llamar por teléfono. Esto describe el evento vascular cerebral más frecuente que es de circulación anterior de cerebral medio, básicamente. Entonces, esto es lo que deben estar alertas a los pacientes en caso de que se sospeche un evento vascular cerebral. Doctora Rivera, también sobre este nuevo síntoma de problemas gastrointestinales, ¿cómo lo podemos descartar o cómo lo podemos diferenciar de un problema gastrointestinal común? Sí, bueno, mire, como es un proceso viral, bueno, la mayoría de los procesos virales sí se acompañan de un cuadro gastrointestinal, pero aquí pues tenemos que asociarlo al contexto, ¿verdad?, que el paciente haya estado en contacto con alguien con la enfermedad o que haya tenido viajes, aunque ya cuando hay transmisión comunitaria pues ya no se toma tan en cuenta, pero sí tiene que estar en ese contexto. Pues generalmente el paciente también tiene que tener los síntomas principales, fiebre, tos, puede haber disnea o no, y se asocian los síntomas gastrointestinales en los cuales son vómitos, puede haber diarrea, la cual no es muy frecuente. Esto contribuye pues a un estado de deshidratación en el cual pues se recomienda el uso pues de sales de rehidratación oral, ¿verdad? En el caso de los casos leves, deshidratación grave, indiferente. Hay un grupo también de riesgo que son los adultos mayores en donde se ha descrito, ¿verdad?, que la presentación de esta enfermedad viene a ser no atípica, sino con síntomas diferentes. Estamos ya adultos, tal vez los síntomas que van a presentar son un deterioro de su función de las situaciones a las previas. El paciente puede estar con un nivel basal, por ejemplo, si tiene Alzheimer o cualquier otra enfermedad puede deteriorar. El paciente tiene anorexia, o sea, deja de, o hiporexia, que es pérdida del apetito, deja de comer, y en ello se presenta, de hecho, la mayoría no presenta fiebre, sino que presenta febrícula o puede estar ausente. La tos sí se puede presentar, pero no es el síntoma principal. Entonces, para que tengamos en cuenta este grupo vulnerable, que son los adultos mayores, en donde no va a ser el cuadro florido, ¿verdad?, de tos, disnea, fiebre alta, ellos pueden tener unos síntomas que son diferentes, pues son más sugestivos. El paciente está en casa y empieza a dejar de comer o tiene fiebre baja o el paciente antes se comunica o que ya no se puede. Igual, usted tiene que estar bien y se vean este proyecto actual. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y para la gente que nos está viendo en casa, no se vayan porque también vamos a hablar al regresar acerca de qué podemos hacer si somos un paciente con los síntomas de COVID-19 o si tenemos en casa un paciente con COVID-19. Ya volvemos. Los nuevos síntomas de la COVID-19 están dando paso a conocer nuevas manifestaciones de esta enfermedad. Ya no es solamente el común cansancio, la fiebre o temperatura alta, sino que incluso en niños se está dando rash o lo que conocemos como sarpuido en nuestro país y también en otros pacientes se está dando accidentes cerebrovasculares. Así que importantísimo el tema que estamos conversando el día de hoy con el doctor Fernando Chávez Azán, neurólogo y también médico internista con subespecialidades y la doctora Genice Rivera Rivas, especialista en medicina interna y subespecialidades ambos del hospital Vivian Pelas. Ya estamos en la recta final, doctores, y me gustaría consultarles qué podemos hacer si identificamos estos síntomas en alguno de nuestros familiares o en alguna persona que vive con nosotros o incluso si los identificamos en nosotros mismos. ¿Qué es lo más recomendable? Ok, tal vez retomando el tema que mencionó la doctora, si en pacientes ancianos, por ejemplo, en pacientes con deterioro cognitivo previo, la presentación inicial de agitación, delirium, deterioro del estado de alerta es una presentación de COVID-19. No es de las presentaciones más frecuentes, de hecho, es la segunda en frecuencia, la primera es cefalea, pero sí se debe estar atento porque puede ser de los primeros síntomas. Igual que presentaciones infrecuentes como encefalitis, hay algunos casos, reportes de casos de encefalitis, hay reportes de casos en que se presentan como un síndrome de Guillain-Barré. Esto, claro, esto no excluye, por ejemplo, todas las demás causas. No hay una, tal vez, no hay un signo o un síntoma que sea patognomónico. Patognomónico es que es exclusivo a una enfermedad. Por ejemplo, esto de la disminución en la olfación, disminución en la percepción de los sabores. Esto lo dan muchos otros coronavirus que producen enfermedades respiratorias leves. Esto lo da la influencia, por ejemplo, y lo dan otros virus respiratorios estacionales. No es exclusivo, pero en una pandemia por coronavirus sí son de los datos a tomar en cuenta. Y esto definitivamente sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa si presenta alguno de estos síntomas? Inicialmente, pues debería acudir a su médico y debería tener una prueba para descartar un coronavirus. ¿Qué es lo que permitiría esta prueba? Sobre todo en las presentaciones atípicas. La detección temprana, el inicio temprano del tratamiento y cortar la cadena de transmisión. Sí. Porque en muchos casos de forma atípica no son diagnosticados y continúan siendo contagiosos a las personas que están a su alrededor. Doctora Rivera, ¿y también qué podemos hacer cuando el paciente, porque hemos tenido conocimiento que es regresado a su casa y pues está guardando reposo o está en su hogar a espera de presentar mejoría? ¿Qué puede hacer un familiar en ese caso o uno mismo como paciente también? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, la OMS, ¿verdad? Ha definido la medida de aislamiento domiciliar, ¿verdad? En donde si un miembro de la familia pues se diagnostica con COVID-19, pues se establecen ciertas normas o protocolos, ¿verdad? En la casa, pues se recomienda que esté en una habitación solamente la persona enferma que tenga acceso ahí a su servicio sanitario, que use sus cubiertos aparte, ¿verdad? Igual, la desinfección a como la hemos ido manejando, puede ser hecha con agua, con cloro, la cual se puede preparar, ¿verdad? En una relación de 10 a 100 y este, también a la persona que, esta persona va a estar aislada en su habitación en donde la persona que va a estar de facilitador, o sea, el que le va a llevar las cosas que necesita, le va a llevar su alimento sin entrar a la habitación, también se recomienda que esta persona tenga acceso a la comunicación, sea teléfono, sea computadora, para que él esté en comunicación con sus familiares dentro del hogar, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? En un medio en que pueda tener todo acceso a todos estos medios, también siempre lo que se recomienda dentro de las medidas preventivas, el lavado de manos minucioso, entre 40 y 60 minutos, si nosotros entramos a la página OMS podemos encontrar la técnica de lavado de manos, porque a veces nos dicen lavate las manos, ¿verdad? Si hay una campaña, pero tenemos que ponerle mucha atención a los pasos, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? No es un lavado de manos, me echar a un y ya, ¿verdad? Si no tiene que ser a conciencia. Y esas son las medidas principales. Si la persona llegase a necesitar salir del hogar, ¿verdad? Porque necesita empeoró, necesita ir a recibir atención médica, se recomienda, ¿verdad? El uso de la mascarilla quirúrgica en caso de que no tenga acceso a la de mayor protección. Y, pues, principalmente es eso, ¿verdad? Y, como tenemos un círculo familiar, si el paciente llega, como muestra la imagen, a deteriorarse, pues, él tiene que ponerse en contacto con su proveedor de salud. Ya sabemos que hay diferentes proveedores de salud, diferentes niveles de atención. Lo importante es que tengamos claro a dónde vamos a llamar, a dónde vamos a ir, llámese centro de salud, llámese hospital, y tal, ¿verdad? Y que sepa el paciente cuáles son los síntomas de gravedad, ¿verdad? Si él siente que está empeorando, está más cansado, la fiebre, pues, no cede o no se está alimentando, entonces, tiene que ponerse en contacto con su proveedor de salud. Bueno, doctor Chávez, doctora Rivera, quiero agradecerles a ambos por haber compartido con nosotros este tema tan importante y estoy segura que va a ser de mucha ayuda para las familias nicaragüenses. Gracias a ustedes, un placer para nosotros. De esta manera yo me despido, pero recuerde que se puede unir a la campaña de Vocebe, el canal del orgullo nicaragüense, a través del hashtag está en tus manos y puede ir a todas nuestras redes sociales a comentar y por supuesto a estar informado de manera responsable como solo Vocebe lo sabe hacer. Será hasta la próxima edición especial. ¡Gracias!